Cuando tú te hayas ido Me envolverán las sombras Cuando tú te hayas ido Con mi dolor a solas Evocar el recuerdo De las felices horas Cuando tú te hayas ido, amor Me envolverán las sombras En la penumbra vaga De la pequeña alcoba Cuando una tibia tarde Me acaricia más toda Evocar el recuerdo De las felices horas Cuando tú te hayas ido, amor Me envolverán las sombras En la penumbra vaga De las felices horas Gracias por ver el video.